Vamos a resolver el siguiente ejercicio que se basa en las técnicas de conteo. Nos dice que la cantidad de palabras diferentes de 11 letras que se pueden formar con las letras de la palabra matemáticas, si empezarán y terminarán simultáneamente por la letra A en este caso, ¿cuántas serían? La pregunta del ejercicio es al final, con las letras de la palabra matemática, si vas a construir otras palabras que comiencen y terminen con la letra A, ¿cuántas combinaciones en total puedes hacer? Y aquí tendremos ciertas opciones. Para poder entender básicamente el conteo de estas palabras, vamos a trabajar un momento, por ejemplo, con el número 362. Si yo te dijera el número 362, ¿cuántas combinaciones puedes hacer con los números 3, 6 y 2? Tú podrías responderme que serían 6 en total. Y serían estos de acá. Observa que si el primer dígito es 3, puedes combinar el 6 y el 2 como 62 o 26. Ahora, si el primer dígito es 6, haces lo mismo con el 3 y el 2, teniendo 32 o 23. Pero si el primer dígito es un 2, tendrías en ese caso 36 o 63. Y esto es debido a que como tienes 3 espacios y tienes 3 dígitos, observa que si acá tú seleccionas un valor, por ejemplo, el 3, aquí tienes dos opciones, el 6 o el 2. Y si ahí escoges el 6, por ejemplo, aquí tienes una sola opción que sería el 2. Por ello, vamos a concluir que, en ese caso, tenemos una permutación. Para saber la cantidad de combinaciones existentes, basta con saber cuántos dígitos tienes presentes o cuántas opciones tienes a la mano, que serían 3. Es decir, que aquí puedes escoger entre el 3, el 6 y el 2, por ello tienes 3 opciones. Aquí, al ya escoger uno de esos valores, en este caso tienes ahora solo dos opciones. Y por último, aquí tienes la opción restante, que sería una sola. El resultado de las combinaciones es la multiplicación de esos valores, que sería 3 por 2 por 1, que el resultado es 6. Y a eso se le llama la operación factorial. Por ende, sería 3 factorial, que al final es calcular 3 por 2 por 1. Y observa que son 6 combinaciones, que son las que tenemos acá. ¿Esto para qué nos va a servir? Es que nuestro ejercicio nos dice cuántas palabras diferentes, ojo, de 11 letras, se pueden construir con las letras de la palabra matemáticas. Pero hay un detalle, tiene que empezar y terminar siempre con la letra A. Observa entonces que aquí vamos a limitar automáticamente una letra A, y aquí tendríamos otra letra A. Quiere decir que vamos a jugar, en vez de tener ahí a la mano los 11 espacios, ya tienes dos espacios listos. Tienes estos dos listos, y en total tienes 9 espacios, que son los que vas a distribuir las letras restantes. Observa entonces que si a la palabra matemáticas ya usaste, en principio, esta A y esta A para tenerla ahí fija, tienes una combinación con las 9 restantes. Ahora, tú puedes aplicar la teoría que comenté hace un momento, que las combinaciones serían el 3 factorial, que venía de toda la explicación de las posiciones. Si lo aplicamos acá, el resultado para ello sería escribir solamente, en principio, un 9 factorial. Que eso se resume en multiplicar todos estos valores. Observa que aquí tienes 9 letras que puedas colocar, pero si escoges una, aquí te quedan ahora 8. Si escoges otra, aquí te quedan 7. Y así sucesivamente vas a tener todos los dígitos tomados en cuenta hasta el final. Por ello, al multiplicar todos esos valores, vas a tener el resultado del 9 factorial, que sería 362.880. Y tú me dirás, mira, pero eso no está en ninguna de las opciones. Es que hay un detalle que, de hecho, lo dejé subrayado en el enunciado. Necesitas que las palabras sean diferentes y tienes dígitos que son iguales. Observa que tienes 2M y tienes 2T. Por tener dígitos iguales, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que allí vamos a colocar aquí la M en tal caso. Por ejemplo, si aquí coloco la M, aquí una T, aquí la E, aquí la otra M, luego la otra T, luego coloco la I, la C, la A que sobraba y la S. Obviamente esa palabra que acabo de escribir allí no tiene sentido, solo quiero que tomes en cuenta algo muy importante. Que si esta M la coloco aquí o acá, la palabra es la misma, no importa si tú la cambias, si lo alternas. Lo mismo sucede con la T. Por ello, al tú hacer toda esta cuenta, que te comenté hace un momento, que era el 9 factorial, al tú hacer toda esa cuenta, que es 362.880, estás contando el total de cantidad de palabras. Pero tú quieres que sean palabras diferentes. Como tienes que la M se está repitiendo, estás contando 2 veces la misma palabra. Velo de esa forma. Y como tienes que la T se está repitiendo, estás contando también 2 veces esa palabra. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Vas a dividir entre 2 esta cantidad que está acá. ¿Por qué entre 2? Porque así vas a dejar de contar la cantidad de palabras que son iguales por la letra M, por el dígito de la letra M que se está repitiendo. Pero no es suficiente porque también tienes la T, ¿cierto? Vas a dividir nuevamente entre 2 por la letra T que se está repitiendo y así solamente la vas a contar una sola vez. Por ello, el resultado sería tomar el número 362.880 y dividirlo entre 4 en total. Lo puedes dividir entre 2 y el resultado entre 2, que al final es lo mismo. Ahora, al tú hacer esa cuenta, el resultado de ese ejercicio, el resultado de la cantidad de palabras diferentes sería de 90.720. Este es el total de combinaciones que puedes hacer tú con las letras de la palabra matemáticas para que te queden empezando y terminando simultáneamente con la letra A. Y al final no estarías contando las palabras que se repiten por el hecho de tener dígitos que son iguales. Por ello, la respuesta correcta en este caso es la opción A.